Agradezco la oportunidad que nos brinda la Universidad Laica de Loyal Faro de Manaví a promocionar la maestría en administración de empresas. Esta herramienta a nosotros nos va a ser útil para mejorar la eficiencia en nuestros trabajos. Además, poder emprender muchos negocios dentro de la población manavita que tanto nos hace falta. Esta es tu oportunidad. Postula ya. Subtitulado por Jnkoil